En el año 2005, el señor Eli Roth guionizó y dirigió una película llamada Hostel, que fue punto de partida para una trilogía, y aunque pueda parecer que la película original solamente se trate de un film donde se cargan a turistas adolescentes de 35 años, detrás hay algo más. Hola amigos del canal Random, hoy hablaremos de Club de Casa, la misteriosa organización que se oculta entre las sombras, así que, ¡dentro vídeo! Ante todo, lo primero será hablar del origen de Hostel, conocida también como Hostal. Resulta que Eli Roth supo de la existencia de una web en la cual podrías viajar a Tailandia y tras pagar 10.000 dólares podías pegarle un tiro en la cabeza a alguien, y ojo, que no era una persona la que hubieran secuestrado y obligado a dejarse disparar, sino que lo hacía para que parte de ese dinero se lo dieran a su familia para ayudarles a sobrevivir, ya que estaban arruinados. Eli Roth no llegó a saber si esto era real o simplemente algún tipo de engaño, al poco tiempo habló con Tarantino, al que le contó que tenía una idea para una película, basada en ese concepto de que alguien fuera capaz de pagar dinero para poder matar a placer a otra persona. Con lo que Tarantino le dijo que esa era la idea más enferma y más horrible que había oído nunca, y animó a Eli Roth a plasmarla en un guión, con lo que a partir de ese momento nació Hostel. La primera película salió en 2005, la segunda en 2007, y la tercera en 2011, aunque en esta última Eli Roth no estuvo a cargo de la dirección. Así que, si no has visto nuestros vídeos sobre las películas de Hostel, te recomendamos que veas el siguiente, donde hablamos de las tres películas y mostramos sus errores, que son bastantes. Retomando el tema de este vídeo, tenemos gente que paga por matar y a gente que muere, pero... ¿Quiénes están detrás de todo esto? En la película conoceremos que hay una gran organización internacional, que es algo así como un club de ricachones que están aburridos de jugar al golf y que buscan nuevas y excitantes experiencias, los llamaremos el club de caza. Su sede principal reside en Europa del Este, donde tendremos un jefe o patriarca, que es el director de orquesta de semejante barbarie, conocido por el nombre de Sasha Razimov, de origen ruso, y del que se dice llegó al poder gracias a su gran fortuna, obtenida a través de la herencia familiar y de la que gran parte fue invertida en este selecto club. Además, tiene debilidad por los perros de caza, en concreto los abuesos, Blockhound, llamados también perros de San Huberto y que son el emblema de la corporación. Como toda gran organización tiene también una determinada jerarquía, en el que, al ser secreta, se guarda el anonimato de las personas que pertenecen a ella, o mejor dicho, llamemos los socios. Aunque en realidad se puede identificar fácilmente quien pertenece a esta sociedad, ya que tendrán tatuado en su cuerpo un tatuaje de un sabueso. Esta marca de identificación requiere un ritual, que consiste en que tienes que realizar un pago para posteriormente matar a alguien, y ganarte así el honor de ser socio de esta organización de ricachones sin escrúpulos. Y hablando de ricachones, también tienes que tener una buena cuenta bancaria, ya que las cantidades requeridas por comprar la muerte de alguien suelen ser bastante altas. ¿Cómo funcionaría todo este entramado? Pues la mejor forma de explicarlo sería ir punto por punto exactamente a través de 10 pasos. Lo primero que necesitan son las víctimas, las ideales son extranjeros que estén de paso, es decir, los típicos mochileros o estudiantes adolescentes de 35 años que son el perfil habitual de las películas norteamericanas del género slasher. Aunque cualquier turista en busca de emociones fuertes les servirá el club de caza. Para hacerse con estos turistas, primero hay que ponerles un cebo, guiarles a un país donde puedan encontrar lo que buscan, como en el caso de la primera película, donde les aconsejan viajar a Eslovaquia porque hay muchas mujeres hermosas que les gusta montárselo con extranjeros. El segundo paso sería recibirlos en el hostal, albergue u hotel donde vayan a alojarse, retener su documentación y ponerles un nuevo cebo, las chicas facilonas que les prometieron que encontrarían. El tercer paso sería que estas chicas sedujeran a estos turistas calentones y drogarlos para que luego fueran secuestrados y llevados a un lugar seguro. También hay machotes de Europa del Este que seducirán a chicas, aquí nadie se libra de amochar por querer mojar. Este sitio estará custodiado por fuertes medidas de seguridad, con hombretones bien armados que dispararán a cualquier curioso que se acerque por allí. El cuarto paso será retenerlos ahí hasta que alguien compre la oportunidad para hacer lo que quieran con ellos y finalmente eliminarlos. El quinto paso será realizar una subasta entre los socios y los nuevos candidatos, que recibirán mensajes en sus teléfonos desde los cuales podrán pujar para elegir a quien se quiera encargar. Por lo general se cotizan mejor las mujeres que los hombres y también se valora mucho la edad y la nacionalidad. En el caso de que alguien no haya rematado la faena y la víctima esté herida pero no haya muerto, se hará una subasta a la baja entre todos los que estén presentes en el lugar de las ejecuciones. El sexto paso será colocar a las víctimas cuando les llegue su turno, en una habitación vigilada a través de cámaras de seguridad, donde además los asesinos dispondrán de un variado repertorio de instrumental para poder torturar a estos desafortunados turistas. El séptimo paso será tatuar a los nuevos socios que van a iniciarse en este macabro proceso. Evidentemente si no es su primera vez no hace falta tatuarlos, es decir, no les hacen tatuajes por cada vez que se cargan a alguien. El octavo paso sería que llamasen a los socios cuando sea su turno, ya que se les ha facilitado un dispositivo que les avisa, como si estuvieran esperando a que salga su hamburguesa en un restaurante de comida rápida. El noveno paso sería que el socio entre a la sala de tortura y hacer lo que le venga en gana con la víctima que compró en la subasta. Para ello, aparte de las herramientas, se les ofrecerá la vestimenta adecuada, con delantal e incluso máscara para que se ensucien lo menos posible. Es decir, dispondrán de vestuario como si esto fuera el gimnasio de tu barrio. En el décimo y último paso, tocará deshacerse de los cuerpos, que en la mayoría de los casos serán incinerados para evitar dejar rastro o comida para los abuesos, quién sabe. Quizás todo este proceso de seducir a los turistas sea innecesario, ya que sería más práctico secuestrarlos cuando duermen y llevárselos por la noche sin que nadie se entere. O quizás podríamos verlo como darles una última oportunidad para disfrutar de la vida. Es decir, dejar que se desmadren durante la última noche de fiesta que tendrán. Además, en esa localidad mucha gente sabe lo que ocurre y algunos de ellos pueden considerarse cómplices, pero si intentas ayudar a las víctimas, lo más probable es que te den una paliza y te obliguen a largarte del pueblo. Los socios están vinculados a un contrato por el cual tienen que eliminar a las víctimas. Si no lo hacen, estarán incumpliendo el acuerdo y la organización acabará con ellos. Puede darse la situación de que una de las víctimas logre escapar, como en la primera película en el caso de Paxton. Pero claro, al haberse alojado en el hostal y haber mostrado el pasaporte, saben cómo se llama y dónde vive, con lo que el objetivo será localizarlo y liquidarlo. Y como premio, su cabeza será un trofeo más en el salón de la fama del patriarca. Hay casos excepcionales donde una víctima puede comprar su libertad, aunque previamente tiene que acabar con la vida de su ejecutor, como ocurre en la segunda película, y tras dicha proeza, formará parte del club de caza. En la tercera película de la saga, en la que Eli Roth deja de ser el director y solo participa en el guión, descubrimos que la organización también tiene una sede en los Estados Unidos, en este caso en Las Vegas. Se rumorea que este cambio de lugar se debió a las críticas vertidas desde Eslovaquia, donde se dijo que estas películas daban mala imagen al país y que afectarían al turismo, sobre todo en Bratislava, ya que es cerca de allí donde se cometen las atrocidades descritas, aunque como defensa, se insistió en que las películas se habían rodado en la República Checa y que ninguno de los asesinos eran eslovacos. Además, Eli Roth puso como ejemplo a las películas de la matanza de Texas y que a pesar de las muertes que se muestran en esta saga, la gente sigue viajando a Texas. Pero evidentemente, este ejemplo y estas excusas son lamentables y no sirvieron para nada, con lo que el cambio a Las Vegas puede ser debido a estas críticas, ya que si siempre hubo alguna sede allí, no tendría sentido que los norteamericanos viajasen a Eslovaquia, que está bastante más lejos y encima no hay casinos. El hecho de que sea Las Vegas donde ahora se cometen los crímenes también supondría algunos cambios, como por ejemplo que a las víctimas las encerraran en jaulas o que convertirán los asesinatos en un espectáculo para aquellos ricachones que no quisieran mancharse las manos. En este macabro show, los millonetis dispondrán de asientos para ponerse cómodos con un servicio de catering para que estén bien atendidos, donde disfrutarán viendo las muertes a través de unas pantallas, e incluso estarán a pie de campo separados de la víctima y su torturador por una pared transparente, como si esto fuera un partido de hockey sobre hielo. Ya de remate, podrán apostar para tratar de acertar con qué arma matarán a las víctimas, porque claro, estamos en Las Vegas y hay que apostar. Además, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. La forma de capturar a las víctimas es similar, estas se alojan en un hostal, se las llevan de fiesta y secuestran a alguno de ellos. También se da el caso de no darles la oportunidad de divertirse e ir directamente a por las víctimas, gasearlas para dormirlas y encerrarlas en unas bonitas jaulas. También tendremos una novedad con respecto a las dos primeras películas, y es que los socios pueden seleccionar previamente a sus víctimas para que el club de caza vaya por ellos y los encierren. Luego, cuando el socio quiera, podrá cargarse a quien eligió. No se sabe con exactitud si habrá una cuarta película en esta saga. De hecho, no hace mucho Lee Roth dijo que le gustaría retomar esta saga. Quizás en futuras secuelas podamos saber más sobre este club de caza, ya que tras estas tres películas la organización no resultó afectada y entendemos que seguirá ofreciendo sus servicios a los ricachones. Con lo que, si vemos en las noticias que siguen desapareciendo adolescente de 35 años en Eslovaquia, tendremos claro que aún continúan con su negocio particular. ¿Creéis que es posible la existencia de algún tipo de club de millonarios que se divierta torturando a los pobres mochileros? Dejad lo que pensáis en los comentarios y suscribíos que es gratis.